La Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez de León se encuentra llevando a cabo una serie de campañas en diferentes comunidades. Ya estuvieron en el Complejo Cultural, en Rivas, General Viejo, Palmares, Concepción de Daniel Flores, en Rafael de Platanares y Quebradas. A la fecha ya se recolectaron 14.534.11 kilos de vidrios y 2.725.84 de reciclaje como cartón y aluminio. La campaña de lo que hemos estado haciendo, de la recolección de vidrio y la parte también de reciclaje, empezó este año. Recuerdan que como en el mes de enero hicimos una campaña aquí, a un costado del complejo, donde recogimos vidrio de botellas de vidrio de todos colores y también recolectamos reciclaje. Parte de lo que hemos querido hacer es llevar esta campaña a todas las cabeceras de distrito. Entonces hemos visitado Rivas, General Viejo, hemos hecho aquí unas en los barrios, ¿verdad? La idea es recorrer todo el cantón para recolectar reciclaje. Y reciclaje, ¿qué entendemos por reciclaje? Aluminio, cartón, envases plásticos, botellas plásticas, todo esto y también las tapitas, ¿verdad? Las tapitas plásticas. Y en vidrio, todo lo que es vidrio de botella. Vasos de vidrio y abono orgánico es parte de lo que le entregan a las personas que llevan los materiales. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, tres kilos de vidrio, de botellas de vidrio, lo cambiamos por un vaso. Un vaso que está siendo donado por la empresa de Vicesa. Parte de la motivación para nosotros dárselos en cambio a la comunidad. Y el reciclaje también lo estamos cambiando, dos kilos de reciclaje por uno de abono orgánico. Esto le vamos a llamar el trueque verde. Es un trueque de que me das reciclaje y yo te doy abono orgánico. Es una de las estrategias de este año de trabajar la separación y la motivación de la misma comunidad. Todo este material significa una buena separación de los desechos y que no llegará a los ríos, por ejemplo. Eso es mucho de que no lo vamos a encontrar en las orillas de las calles, en que logramos hacer una, estamos aprendiendo a hacer una buena separación de los desechos. Y también que ha salido vidrio que seguramente tenía como 10 años de estar ahí guardado, ¿verdad? Entonces, eso es. Necesitamos hacer conciencia. Son nuevas estrategias seguramente gracias a todo esto que estamos viviendo de la pandemia. Tenemos que irnos a las comunidades. Por supuesto, estamos haciendo campañas con todos los protocolos del cuidado, de salud, de lavado de las manos y todo esto para que la gente también participe. Y también no nos quedemos solamente con eso, de que las oficinas están cerradas, sino que también estamos trabajando desde la casa, pero con coordinación con todos los síndicos, con todas las asadas, con todas las asociaciones de desarrollo. ¿Qué se hace el material que recolectan? Bueno, el vidrio, el vidrio, todo lo que es botella se lo lleva a vicesa, que lo vuelve a procesar, digamos, que estamos trabajando en una buena disposición, lo vuelve a procesar y vuelve a hacer más vidrio. Y el reciclaje, pues, de igual manera lo llevamos a un centro de acopio donde se aprovecha. La intención es continuar con este tipo de campañas en diferentes distritos.